bueno bueno la pista está bien pavimentado para subir a san antonio quedó muy bueno y el mono que atraviesa y por acá vamos a ver la buceta que se metió a la casa aquí está la gente en miranda amontonada y bajaba la buceta por acá y vean ahí está se metió a la casa no lo tanto es que alcanza a ver bien Ahí está la buseta que se metió